En estos momentos lo que estamos es con entregas parciales, que habitualmente durante el año ocurre esto, ya he hecho algunas notas con el reclamo de faltante de vacunas. Pero lo más importante para decir es que la cobertura del general de Bahía Blanca es buena. Nosotros estamos arriba del 85% de cobertura de la población general. De todas las enfermedades. De todas las enfermedades. Después cada enfermedad en particular tendrá que tener más o menos cobertura. En líneas generales por arriba del 80% es una cobertura aceptable. ¿La no entrega de vacunas a qué se debe? Las vacunas dependen de nación y de provincia. En la medida que llegan se distribuyen. Y ahora estamos... Si tienen que llegar a Bahía estarán devoradas en la aduana. Y es una posibilidad. Nosotros la semana pasada o la otra no me acuerdo bien, hubo una partida que llegó, no llegó completa. La semana que viene nos dijeron que la completan. Pero bueno, esto ya depende de región sanitaria, que todavía no tenemos autoridad, así que tampoco tenemos en claro en qué momentos van a venir o no van a venir. ¿Y esta cuestión de la falta de una cabeza visible, por ejemplo, en la región sanitaria, puede demorar aún más? Y lo que pasa es que a veces... ¿O el sistema está aceitado? No, el sistema debería estar aceitado porque eso depende de un programa que es el de inmunizaciones. Pero muchas veces las firmas y la burocracia propia de lo que es el ministerio lo puede llegar a demorar. Porque es grave esto, ¿no? Y debería venir, deberían venir. Sí, 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 sí. Doctor, hay claramente quejas por la falta de menveo. ¿Qué se le dice a los papás y a las mamás que están tan preocupados porque no pueden vacunar a sus hijos? Sí. En realidad, las vacunas no son una urgencia. No hay que vacunar mañana porque si no, me enfermo. La vacuna en línea general lo que hace es que nos da mayores defensas para afrontar las enfermedades. Por ejemplo, la BCG, que es una vacuna que todos conocemos que es contra la tuberculosis, no impide que uno se enferme de la tuberculosis, sino que lo que hace es atenuarla y evitar las formas graves. La gripe es lo mismo. Uno no es que me vacuno y no me voy a ingripar, sino que lo que voy a prevenir son las formas graves, que son las neumonías. En el caso de la meningitis, lo ideal es vacunarse hasta los 3 meses, es el momento ideal para la vacunación. Pero en realidad tenemos un año de periodo de ventana para poder vacunar a los chicos. ¿Al niño no le pasa nada si la recibe más tarde? No, no, no. Digamos, una cosa es la inmunización y otra cosa es la enfermedad. Son cosas distintas. Uno a veces cree que porque se va a vacunar no se va a enfermar. No es un chaleco antibalas. Lo que hace es atenuarla. Obviamente que cuanto antes se vacune mejor.